¡Aye! ¡Escucha! ¡Ándate a la chucha! Buena mi pana, dime, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo desbalanceado, buen? ¿Sed? ¿Akali? Pura weá al lado de mi pitufo malvado, buen. La pasiva de Vigar es como la de Nasus, pero más maricona y para magos. O sea, acumulas AP por cada minimum que matas con su Q, o cada vez que manoseas algún campeón enemigo con tus habilidades. AP es poder de habilidad, por si no sabes qué es esa weá, ahí te la dejo. Su Q es una esfera que lanza línea recta y tiene para atravesar dos objetivos. O sea, como pillé a dos minimum bajos de vida, tiré en la cúnuma y tení poder de habilidad, buen. Es algo simple la weá, pero te ayudará a pegar al nivel 1. Pero no te la voy a maxear la weá, por lo que buscamos es violar al equipo enemigo. Y su W entra perfecto aquí, buen. La weá se llama materia oscura porque oscuro te dejará el culo cuando te caiga esa weá en la cabeza, hermano. Posdata, la weá tarda 7 años en caer, pero está su weá para eso, buen. La cual es una carcel literalmente que te hará saber que no escaparán ni de Latinoamérica ni del combo que te van a meter, buen. Y como ese maricón se estuneé solo al tocar esas paredes, weón, meten lo que tú quieras ese condenado porque ni Satanás lo vendrá a ayudar, weón. Así que tu maxea te la doblee para el daño masivo, weachito. Y con eso terminamos, espero que les haya gustado. Pero weón, su R. ¿Y para qué quieres R, weón, si con su combo ya deleteaste al otro weón? Ya, pero termina en la weá, sí, pues. ¿Qué weébean, ah? Bueno, hermanito, ¿tú sabes que es una bomba atómica? Pues esa weá es la R de este energúmero, hermanito. Porque como te toque la weá, tu campeón explotará como un otaku cuando le tiran un jabón. Mira esa weá, hermano. Mientras que a ti mínimo te pego cinco enfermedades venéreas y un tilteo de la perra, weón. Bueno, eso fue todo y recuerda. Si niegas la oscuridad de tu alma, niegas tu poder. Eeeerr.